Denuncias, noticias, entrevistas, temas de actualidad en AgendaDia.net Está acompañando en el día de hoy la doctora Claudia López, vicepresidenta, candidata en la fórmula como vicepresidente y es importante doctora Claudia que usted nos acompañe hoy acá, porque usted hace parte de la Comisión de Paz del Congreso de la República. Un saludo y bienvenida doctora Claudia López. Mire gobernador, ya las cifras la han dado aquí algunos organismos internacionales sobre el drama que está viviendo la población civil en la zona del Catatumbo. Antes de hacer algunas consideraciones, yo sí quiero aquí sentar la posición de rechazo a la actitud indolente y mentirosa del ministro del Interior, del ministro de Defensa y del comandante de la Policía del Departamento Norte de Santander. Que no ayudan absolutamente a mirar la realidad del departamento y especialmente la zona del Catatumbo. Ese tipo de desconsideración con una región tan golpeada y martirizada por décadas no merece ese tipo de actitud por lo que tienen la responsabilidad política y militar de garantizarle a esa población no solamente la vida, sino algunos otros derechos. No se justifican declaraciones como la del ministro de Defensa que no entendían por qué el gobernador del departamento había sacado un decreto cesando las clases de los municipios golpeados del Catatumbo y del ministro del Interior que aquí todo estaba bien, que el comercio estaba funcionando, que había transporte, que las comunidades se estaban trasladando tranquilamente y que no había ningún tipo de problema. Y es la opinión que está en el imaginario nacional, la que han dado esos funcionarios que tienen totalmente todo lo contrario de la responsabilidad. Era un problema que se veía venir y no hubo ninguna política de contención. Y me parece que ha habido una reacción tardia inclusive. Y no ha ayudado tampoco que desde el alto gobierno se esté diciendo que esa es una guerra por el control de la ruta del narcotráfico y por el control del territorio. Eso tampoco ayuda, porque eso es justificar lo que está sucediendo con cientos de familias en el Catatumbo. Que como es una guerra por la ruta del narcotráfico y que como es una guerra por el territorio, entonces que ahí pase lo que tenga que pasar y que suceda lo que tenga que suceder. Yo quiero decirle al viceministro un poco cómo es ese contexto. Actualmente en esa zona hay 10.000 hombres de las Fuerzas Armadas. 10.000 hombres que contribuyen más a la guerra que a la paz. Y a eso se le suma, señor viceministro, el Frente Nororiental de Guerra. Que se mueven esos 11 municipios. Porque en este departamento también llega el Frente Oriental de Guerra, el de Arauca. Llega a algunos municipios del departamento. Silos, Toledo, Chitagá. Y ese Frente Nororiental de Guerra, poner un poco en el contexto, porque la situación es gravísima. Que no se va a resolver acá. Yo tengo aquí más de 20 comunicados que ha sacado la Iglesia, las organizaciones sociales, defensores de derechos humanos, senadores de la República, etc. Y no se va a resolver acá. Siete comunicados del EPL. Cuatro comunicados del Ejército de Liberación Nacional. Donde los términos no son de camaradería. Los términos van desde acusaciones entre esas organizaciones. De paramilitares, bandidos, ladrones. Y eso ha generado un resentimiento en esa zona. Un resentimiento que pasarán años en esas comunidades. Para volver a convivir en paz. Porque son regiones donde la guerrilla ha estado por más de 40 años. Que ha hecho un proceso político. Y tiene un gran acumulado social. Y así como encuentra usted, muchachos, en el EPL. De una familia. También encuentra de esa misma familia, muchachos. En el Ejército de Liberación Nacional. Y ese Frente Noriental de Guerra, viceministro. Tiene seis frentes de guerra. Y tiene cuatro compañías. Y tiene la seguridad del COSE. Para que usted se imagine de qué estamos hablando en esa región. Y el Ejército Popular de Liberación, viceministro. Tiene seis compañías de guerra. Fuera de la de finanzas y la de política. Para que usted se ponga un poco en el contexto. Que no estamos hablando de una guerra de muchachitos. Estamos hablando de una guerra que, como han dicho aquí en las organizaciones internacionales. En el caso de Naciones Unidas. Está dejando una tragedia humanitaria. De grandes proporciones que aquí no la hemos dimensionado. Una guerra. Donde se está violando. El derecho internacional humanitario. Una guerra. Que ha dejado. En la población civil. Seis secuestros. Confinamientos de poblaciones enteras. Aquí no tenemos una cifra. De cuántas personas hay desplazadas. Y dónde, en cuáles municipios. Aquí han hablado los organismos internacionales. Lo ha hablado Luis Fernando. Hace seis, siete días. Hablábamos de tres refugios humanitarios. Dos en San Calixto. Uno a raíz del problema de Zapadana. Hoy estamos hablando de ocho. Y no se ve, por parte del Estado, ninguna política de contención, que es lo más grave. Ninguna política de contención, que es lo más grave. Hay la sensación que el Estado está interesado en meterle leña a esa candela. Hay la sensación. Porque a estas alturas, fuera de las ayudas humanitarias que está llevando la gobernación, después de la urgencia manifiesta, no ve uno absolutamente nada. Y nada es nada, señor viceministro. Declaraciones del alto gobierno de que aquí no está pasando absolutamente nada. Y preocupante, preocupante para una región donde el acuerdo de paz con la FARC se quedó simplemente en un acuerdo, en letra muerta. Lo ha cortado con esas zonas. Y la del Catatumbo, aquí no me pueden desmentir los compañeros del Catatumbo. En letra muerta. Ni lo mínimo que se comenzó a trabajar en esa zona, que fue la sustitución de los cultivos ilícitos. Preguntémosle a los campesinos que se acogieron a esas medidas. ¿Cuántos meses le están debiendo, Juan Carlos? ¿Cuántos meses le están debiendo a esos campesinos? Que sometieron a la política a la sustitución de cultivos ilícitos. Es una zona que no cree en el gobierno. Que le tiene desconfianza. Que no cree en las instituciones. Y no es porque sea esta una cultura de esa gente, de la persona del Catatumbo, de los amigos y los amigos de él. Sino que es una zona que ha sido martirizada y golpeada por el Estado. Y cuando no ha sido martirizada y golpeada por el Estado, el Estado ha sido cómplice con esa zona. Como lo fue con el bloque Catatumbo. Entonces, un poco ese contexto. Porque ese OS que venimos dando aquí a la sociedad civil, como lo explicó el señor gobernador, las gestiones que se han hecho, como lo planteó Johnny Abril y Judí Maldonado, de las tareas que se avecinan. Pero si esas tareas no tienen acompañamiento y no encuentran eco en el alto gobierno, difícilmente ese conflicto va a terminar en Puerto Seguro. Va a terminar en Puerto Seguro. A uno le preocupa, porque se habían hecho unas gestiones, y el señor gobernador lo dijo, con el gestor de paz, Eduardo Martín. Y de un momento a otro el presidente de Ecuador termina levantando esa mesa. Y figúrese, perdónenme, señor gobernador, y figúrese, termina levantando la mesa después de una visita que hace el ministro de Defensa y hace la canciller. Y 48 horas después de esa visita, qué raro, qué raro, termina el presidente de Ecuador diciendo que la levantaba para que el Ejército de Liberación Nacional cesara los ataques, los atentados. Que la opinión pública nacional e internacional sabe que lo que está pasando en la frontera no es del Ejército de Liberación Nacional, es de una disidencia de la FARC. Es raro y extraño esa situación. Un poco ese contexto, porque como lo planteó Wichfredo, nosotros necesitamos respuesta hoy aquí del gobierno nacional, respuesta del gobierno nacional, compromisos del gobierno nacional. ¿De qué está pensando el gobierno nacional para contener, evitar esa tragedia humanitaria? Si yo anoche le decía a unos amigos el problema de Siria con los campamentos, los refugios humanitarios, la situación de la guerra y eso no ve uno, de verdad que no ve uno cuál va a ser la salida. Pero el gobierno nacional tiene que darla. Con el acompañamiento de la sociedad civil y aquí estamos precisamente para ese tipo de situaciones. No puede el gobierno nacional esperar buscar una sede alternativa para el desarrollo de las negociaciones con el Ejército de Liberación Nacional. No puede esperar 15, 20 días más hasta que alguno de esos países, Chile, Brasil, Cuba, Venezuela, digan aquí estamos a disposición que el quinto ciclo de conversaciones continúe. No. Esto necesita de una respuesta ya inmediata que esa comisión que propone el gobernador del departamento mire la posibilidad de trasladarse urgentemente a Quito o bueno en cualquier otro espacio donde se busque esa posibilidad de conversar por arriba porque eso ahí no lo resuelven los dos frentes guerrilleros que hay ni el libardo mora toro ni el frente oriental de guerra del Ejército de Liberación Nacional. Gracias. Gracias. A partir de este momento llega toda la información veraz, objetiva y documentada en agendaaldía.net Denuncias, noticias, entrevistas, temas de actualidad en agendaaldía.net en el primer de este momento que hay que hay en línea que hay